Unas 5.000 familias que fueron separadas en la frontera cuando ingresaban irregularmente a este país en el 2018, bajo el programa Cero Tolerancia en la administración del expresidente Donald Trump, accederían al asilo bajo un acuerdo judicial alcanzado hoy. En un comunicado, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, dijo sin embargo que este acuerdo solo no puede reparar el daño a estos niños, pero es un inicio esencial. No vamos a creer que esto es la última palabra porque la inmigración va a continuar y también van a continuar, según las administraciones, medidas cada vez más drásticas, intentando controlar algo que no se puede controlar. En el acuerdo se menciona que las familias tendrán ciertos beneficios como asistencia de tipo legal, trabajo, vivienda y apoyo médico, y el compromiso del gobierno demócrata del presidente Joe Biden de que la separación de familias no volverá a repetirse. Lo que necesitamos es un mejor sistema, un mejor trato, y el entrenar a la patrulla fronteriza y policías locales a dar respeto y derecho con dignidad a ser humanos. Bajo cero tolerancia se pusieron cargos criminales contra los padres y bajo la ley, un menor no puede estar bajo el resguardo de alguien que está bajo un proceso judicial. Sin embargo, las autoridades no supieron recabar los datos suficientes para asegurar que ese niño en el futuro sería reunido con sus padres. Así, muchos padres fueron deportados sin ellos. Ya han pasado más de cinco años desde la implementación de cero tolerancia y el gobierno todavía no ha logrado reunir a todos esos niños con sus padres. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.